y también por aquí a toda la gente que se encuentra esta tarde los invitamos, los invitamos a PC a que se unan al grupo de los familiares, fancio musical, milagro en esta página está en Facebook fancio musical, milagro a toda la gente que nos gusta seguir y también por aquí invitamos a toda la gente que quiera bailar, que pase haciendo la pista que no les dé vergüenza y no se apete ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ángeles Sánchez de Ciudad del Maíz a Luis Potosí un saludo y un abrazo ella siempre nos está ahí escribiendo en los en los videos, en los comentarios un gran saludo ahí para Ángeles Sánchez de Ciudad del Maíz a Luis Potosí a Marcita Gutiérrez su hermana Talía y su hermano Chato de México a Isabel Hernández de Atlanta, Georgia a Daria Mendoza, un saludo a María Jiménez ando en Guatemala visitando por ahí una hermana ojalá nos esté viendo, le mandamos un cordial un saludo, un gran saludo allá María Jiménez Ángeles Sánchez le editamos un video ahorita que si estemos ahí este editando le dedicamos un video a Ángeles Sánchez a María Jiménez de la colonia México 65 no, de la madera de la madera 65 le mando un saludo Laura Moreno a María Esther de Laura Moreno de la madera 65 a Lolita de Monterrey a Juárez y a Lilia y su hermana Flora Cosita de B de Juan Huila su activo ahorita que le damos a Flora y le mandamos un saludo a Cosita de B llamar un saludo a María a Flor de Lourdes Domínguez de Nebraska Lupita y a Cristian Sara Lupita le mando un saludo a Cristian y a Sara de Chila, Colombia familia Villalba Rola de Marta Buñuelos un saludo familia Magallanes de Los Arcos de Puebla ya en la Ornelas familia Meléndez Oliva de Marta de Martini de Juárez 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 Pacheco no, no entiendo de Martín Pacheco a la familia Meléndez Oliva perdones María Tostado de Berlín de Zacatecas un gran saludo y a Mario Coroneo de Tessaltillo Coahuila gracias por vernos y inscribirnos ahí están sus saludos gracias a todos no dejen de ver el canal y de compartir también gracias a Blanca Rodríguez un saludo también de Colombia un saludo para Mireia Lomelí de Washington también mandamos un saludo a Jerez Wizard de Chicago un saludo muy especial a Yesenia Rodríguez de Alburquerque un saludo un saludo a Goretti legislador de Phoenix Arizona saludos saludos por aquí para Necia y para Verónica que la pase bonito en parte de su equipo de la Universidad de Isagro que les quiere mucho un saludo especial a María Reyes le mandamos un saludo un beso y un abrazo ella creo que es de Lareo, Texas por allá y pues se me olvidan hay muchas personitas más hay más de los un texto ahí en los nuevos videos y les mandamos un saludo como no gracias por ver el canal este ya ya casi un saludo especial para Reyes y nos da que la pase bonito porque este día de la maestra es una hora muchas felicidades y que la pase bonito saludos también para Verónica Verónica Redondo y para tus hijos también esta nena Bulquerque de la maestra